Te damos gloria, te damos honra, rey de reyes Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Te alocarás en mí y creo en ti Jesús, me alocarás en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Jesús, me alocarás en mí Y creo en ti Jesús, me alocarás en mí En mí, en mí, en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Levante sus manos y dígale Señor, gracias Lo harás una vez más Señor Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Veo en ti, Jesús Ve lo que estás haciendo aquí en mi vida A mí, a mí, a mí, a mí Con Dios todos poderos Oh rey de reyes Te adoramos a ti, Señor No harás una vez más Te adoramos a ti, Señor Amado 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 Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón A tus pies, te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Mostrado a tus pies Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies No basta solo con, no es suficiente no, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Mejor levanta tus manos conmigo y diga a usted, dame tu vida, dame tu vida, esa clase de vida que esa te da, dame tu vida, yo quiero vivir, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti, yo quiero vivir solo para ti. Oh si Señor Jesús, queremos vivir para ti Señor. Oh si Señor, levanta tus manos conmigo y diga a usted la última vez, dame tu vida Señor. Oh si Señor, dame tu vida, esa clase de vida que esa te da, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti Señor. Dame tu vida, resucítame en ti, yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Ay, dame tu vida, Señor Jesús, yo quiero vivir solo para ti. Ay, dame tu vida, Dios, yo quiero vivir solo para ti. Ay, dame tu vida, Dios, yo quiero vivir solo para ti. En tu altar me entrego, vendido a tus pies me encuentro Reconozco que te he fallado, tu corazón he lastimado Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba Tu dulce voz me alentaba y con tus manos me sanabas Aquí estoy, rindiéndome a tus pies Restaurame, nuevo quiero ser Vuelvo a ti Mi corazón desfallecía Vuelvo a ti Jesús Vuelvo a ti Yo no puedo vivir sin ti Vuelvo a ti Jesús Mostrado en tu altar me entrego, vendido a tus pies me encuentro Reconozco que te he fallado, tu corazón he lastimado Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba Tu dulce voz me alentaba y con tus manos me sanabas Aquí estoy, rindiéndome a tus pies Aquí estoy, rindiéndome a tus pies Restaurame, nuevo quiero ser Vuelvo a ti Vuelvo a ti Mi corazón desfallecía Vuelvo a ti Jesús Vuelvo a ti Yo no puedo vivir sin ti Vuelvo a ti Jesús Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a Ti, 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 Jesús. Vuelvo a Ti, Vuelvo a Ti. Levanto mi voz en la adversidad, yo confío, Tú obrarás. No es por mi poder, ni por mi fuerza, por Tu Espíritu, Señor. Lo puedes escuchar, la tierra temblará, las puertas se abrirán. Algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás, Tú peleas mis batallas. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás, Eres el que me levanta. Con Tu poder, yo pelearé, la batalla de la fe. Resistiré, resistiré al enemigo, mi victoria está aquí. Si lo puedes escuchar, la tierra temblará. Oh, las puertas se abrirán. Algo está por suceder Mientras te cantamos Las cadenas se romperán Mientras te adoramos Las murallas caerán Dios conmigo estás Tú peleas mis batallas Dios conmigo estás Dios conmigo estás Eres el que me levanta Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada me podrás enfrentar Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada, nada me detiene Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada, nada me podrás enfrentar Dios conmigo estás Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada, nada me detiene Dios conmigo estás 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 Nada, nada me detiene Dios conmigo estás Dios conmigo estás Jesús, gracias por amarme tanto Gracias por tu sacrificio en la cruz Te amo tanto Jesús Dios conmigo estás Tú bajaste a ti Llego ya no fui más Mi corazón, tú lo tocaste Solo no más estaré Vengo a adorarte Vengo a apostarte Vengo a apostarte Vengo a decirte Que eres mi Dios Completamente bueno Totalmente digno Tan maravilloso Eres mi Dios Que tu luz del mundo Que tu luz del mundo Bajaste a ti Ni en las canciones Pero ya no Fue más Mi corazón, tú lo tocaste Solo no más estaré Vengo a adorarte Vengo a adorarte Vengo a apostarte Vengo a apostarte Vengo a decirte Vengo a decirte Que eres mi Dios Jamás Jamás sabré Cuánto costó Ver mi pecado En la cruz En la cruz Y vengo a adorarte Vengo a apostarte Vengo a decirte Que eres mi Dios Que eres mi Dios Déjame te vuelvo Toda mercadero Y tan maravilloso Y tan maravilloso Y tan maravilloso Mi Dios Mi Dios Mi Dios Por tu muerte Tengo vida Por tu muerte Oh, como he de pagarte Eres hermoso Precioso Cordero Santo y sublime Jesús Hijo de Dios Roca incomovible Roca incomovible Amor inagotable Eres incomparable Glorioso Salvador Eterno Rey Vives por siempre Sol de justicia Príncipe de paz Eres admirable Eres admirable Fiel y verdadero Solo tú eres digno De mi adoración Mereces Mereces gloria Honra Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Jesús 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 Eterno Rey Vives por siempre Sol de justicia Príncipe de paz Príncipe de paz Eres admirable Fiel y verdadero Fiel y verdadero Solo tú eres digno De mi adoración Mereces gloria Honra Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Jesús Jesús Mereces gloria Honra Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Jesús 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 No a nosotros Oh Señor Sino a tu nombre Damos gloria Por tu fidelidad No a nosotros Oh Señor Sino a tu nombre Damos gloria Por tu fidelidad Mereces gloria Mereces gloria Hombra Poder y alabanza Mereces gloria Hombra Poder y alabanza Mereces gloria Hombra Poder y alabanza Jesús Jesús Mereces gloria Aleluya 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 Te 容 México Ferrari Vamos pueblo Adorémosle Express Pero Levanta tus manos Porque cada vez que yo siento tu presencia Alimentas mi esperanza Por la unción que hay en ti Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Examinas tu mi alma Por la unción que hay en ti Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame Con tu santa unción Lléname, satúrame Újeme Señor Lléname, satúrame Con tu santa unción Alza tu voz conmigo diciendo Porque cada vez que yo siento tu presencia Alimentas mi esperanza Por la unción que hay en ti Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Examinas tu mi alma Examinas tu mi alma Por la unción que hay en ti Dile conmigo Lléname Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame Con tu santa unción Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame con tu santa unción Porque cada vez que yo siento tu presencia Alimentas mi esperanza Por la unción que hay en ti Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Examinas tu mi alma Examinas tu mi alma Por la unción que hay en ti Ahora dile lléname Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame con tu santa unción Dile al Señor Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname Señor Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, lléname, satúrame con tu santa unción Lléname, lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame con tu santa unción Lléname, satúrame, límpiame Señor Sí Señor, lléname, satúrame, límpiame Ahora alza tus manos y empieza a recibir de su presencia Ahí donde estás, tú y yo le hemos dicho satúrame Señor Lléname, ahora llénate de él Cierra tus ojos y recibe ahora en su presencia Sí Señor Sí Señor Suavemente conmigo Lléname, satúrame Límpiame Señor Lléname, satúrame con tu santa unción Dile Lléname, satúrame, límpiame Señor Lléname, satúrame, límpiame Señor Dile al Señor Lléname, satúrame con tu santa unción Ahora alza tus manos Una vez más Ahí donde estás Y si reconoces este canto Cántalo con todo tu corazón hoy Diciéndole al Señor